El último día de la semana, estamos aquí en La Voz del Fanático, viernes, una semana que estuvo cargada de muchas cosas, muchos temas interesantes y pues aquí estamos para seguir y culminar otra más aquí en La Voz del Fanático. Un saludo reciban de un servidor, Iván Joel Ramos, y a Dios las gracias que nos permite otra vez estar aquí con todos ustedes y con todos los compañeros que en el día de hoy nos acompañan. Marco Sánchez que está por aquí como cada viernes, que viene con su acostumbrado top, su ranking, vamos a ver de qué se trata en el día de hoy y Manuel Paredes que también está por aquí temprano para hablar un poquito de NFL, partidos interesantísimos este fin de semana y vamos a ver qué trae entonces el ex, el ex ya no pronosticador, dice ahora que es analista de los deportes diversos en República Dominicana local e internacional, vamos a ver de qué trata el análisis de hoy en la NFL por parte de Manuel Paredes y como siempre pues Daniel Araujo nos acompaña también aquí en el C. Daniel, ¿qué se cuenta? Todo muy bien señor Ramos, saludos para Marco, para Manuel, todo nuestro cuerpo técnico, Martínez, Esfera y Kianze y para todo el que sintoniza La Voz del Fanático en el día de hoy. Ayer la pista se quedó bien caliente con muchísimos temas y ya como menciona Iván, muchísimos más en el día de hoy. Acaba de informar Jeff Passan que Jeff McNeil acaba de llegar a una extensión de contrato con el conjunto de los MECs de Nueva York cuatro años y 50 millones de dólares para quien en el ranking de MLB Network es considerado como el segundo mejor intermedista de todo el béisbol de las grandes ligas y yo creo que no hay muchos argumentos para contradecir a MLB Network allí. solamente José Altuve considerado por encima de Jeff McNeil que había tenido un 2021 por debajo sin embargo en este 2022 volvió a eso que había hecho en 2020, 2019 un hombre que ya ha ganado títulos de bateo en la liga nacional y yo diría que este es un contrato hasta conservador un poco por debajo del valor real de Jeff McNeil. El contrato puede convertirse en uno de 63.7 millones con algunas cláusulas que pudiera cumplir el señor Jeff McNeil así que estabilidad en la intermedia para el conjunto de los MECs para los próximos cinco años un conjunto de los MECs que tienen muchas posiciones muy bien cubiertas Pitalonso es uno de los mejores tres primeras bases del béisbol tienen uno de los tres mejores intermedistas del béisbol, tienen uno de los tres o cuatro mejores campos cortos de todo el béisbol, tienen en la receptoría el mejor prospecto del béisbol en Francisco Álvarez en la antesala tienen también prospectos que están en el top 15, top 20 de prospectos de todo el béisbol de las grandes ligas y ni hablar de ese outfield que tiene a un All-Star como Starling Marte a otro All-Star como Brandon Nimo este equipo sin lugar a dudas que irá por todo este año en el béisbol de las grandes ligas Están por convertirse en el principal equipo de Nueva York pero yo creo que por lo menos en el papel lo son En el papel lo son, claro, en el papel lo son porque si Podrías decir que de las rayas que mientras no ganan un torneo no pesan esas rayas Por ejemplo, el cerrador de ambos equipos no son comparables No, ahora mismo Edwin Díaz hoy es el mejor relevista que tiene la Liga Nacional Y lo demostró el año pasado Debatiblemente solo con Emanuel Klaas en todo el béisbol de las grandes ligas como cerrador No hay ningún relevista que tenga el conjunto de los Yankees que usted puede equiparar con Edwin Díaz La rotación de los Yankees yo diría que es una fortaleza tan buena como la del conjunto de los Mex de Nueva York pero cuando tú ves la ofensiva, la profundidad de ambos lineups obviamente que hay cierta diferencia porque es cierto que tú tienes Aaron Josh pero Giancarlo Stanton viene de una mala temporada el receptor del equipo es uno que no da mucho en términos de bateo Anthony Rizzo sin lugar a dudas que es una muy buena pieza DJ LeMaggio necesita estar en salud pero Harrison Bader no es un bateador considerablemente por encima del promedio ¿Quién va a ser? ¿Quién le va a dar la producción que le dio Matt Carpenter en la primera mitad de la temporada? Una pieza verdad que fue muy sorpresiva Las inconsistencias de Gleyber Torres Las paradas cortas Otra vez más estará Isaias aquí en el Falefa acompañando a los novatos A Oswal Peraza y a Anthony Ball que probablemente le den la oportunidad este año O sea hay una gran cantidad de puestos en ese line up de jugadores que no son garantía Por eso sin lugar a dudas yo diría que esa es la gran diferencia Sí, sí, con Atlanta Con los padres, con los Dodgers Con los Phillies una vez vuelva Bryce Harper Los Phillies le tengo miedo Y con los Astros, obviamente Un equipo que firmó a José Abreu El año pasado no tuvieron a Michael Bradley Renueva, ese es un bate señores Un bate profesional Un gran bateador Muy fino Y que batea muy bien hacia la banda contraria Así que Los Astros para mí Me dicen que usted tiene la contra de Philadelphia Eagles Buenas tardes, Manuel Paredes Todos los analistas de fútbol dicen que los Eagles son los favoritos Pero Manuel Paredes dice que no Así es, buenas tardes Iván A ti, a Marcos, a José Luis Y a todos los que nos escuchan A Jonathan y a los que nos escuchan a través de la voz del fan La pregunta es, entonces directa ¿Por qué el Philadelphia Eagles no es el gran favorito para ganar el Super Bowl? Voy a empezar y lo voy a decir ya rápido ¿Por qué yo entiendo que Philadelphia no es favorito contra San Francisco en el duelo? ¿Y por qué yo creo que San Francisco tiene más fortalezas? Uno, San Francisco es la mejor defensa de la NFL Parando el ataque terrestre Que es la fortaleza de Philadelphia Eso es uno Dos, San Francisco es el mejor ataque terrestre de la liga Y ustedes dirán, pero... ¿Y la defensa de los Eagles? Ok, la defensa de los Eagles es la defensa número 30 Parando el ataque terrestre en la NFL La peor La peor Entonces, es verdad que Philadelphia tiene un mejor corebat en General Hurts Pero la fortaleza de Hurts es el ataque terrestre ¿Qué quiere decir? Que San Francisco tiene la clitonita de Philadelphia La fortaleza de San Francisco Que es por lo que pueden ganar el juego Porque tienen a Christian McCaffrey Y tienen a Mitchell corriendo el balón Es lo que peor Philadelphia hace Y aunque Philadelphia tenga mejor ataque aéreo Y tenga mejor línea ofensiva No tiene mejor parada del ataque terrestre Y yo entiendo que será un partido de fútbol americano Vieja escuela Como los que le gustan a la franquicia ¿Cómo tú equiparas la incidencia de los dirigentes? Va a ser muy importante Porque va a ser tan importante Te lo pregunto Porque si tú sabes lo que tú estás diciendo El dirigente de los Eagles también lo sabe Sí Pero el dirigente de San Francisco es un mago Es un maestro McCarthy ha mostrado Es decir, Channing ha mostrado Que él es un genio A la hora de sacar De tener mariscales Que no se involucren tanto en la ofensiva Él es un genio corriendo el balón Y su marical Es un marical Que no tiende a equivocarse No es como Garapolo Que era un tipo que lanzaba mucho el balón No, no Es un marical Que aunque es novato Sabe dar los pases cuando tiene que pasarla Y tiene dos alas cerradas Como son Kitor Y como lo es el mismo Samuels por aire Que lo puede explotar muy bien A la hora de los pases cortos Yo entiendo que será un partido De muy baja notación Es más Lo voy a decir aquí Para mí el juego se define por una posesión De gol de campo Tres puntos Estás pronosticando Tres puntos No Yo entiendo que tres puntos Es lo que va a marcar el juego No, no No Ok En base a la análisis Porque Hay una línea muy delgada Entonces te quiero Quiero que no En base a la análisis Que no te emociones mucho Porque tú Tratas de mantenerte Muy circunspecto Es que está Desarropándote De lo que era el pronosticador Sí, sí Pero a veces hay que A veces hay que Quiero aterrizarte un poco Para que no te emociones mucho A veces hay que ir directo Al resultado Ok Por una posición A lo que impacta Por una posición corta Un gol de campo Tres puntos Tres puntos Y creo que será un partido De muy pero muy baja notación Puedo decir que Un encuentro Menos de 10 No No Menos de 10 Muy baja notación Muy baja notación Para estos dos equipos Que Dos anotaban Promoyaban 25 puntos Por encuentro En muy buenas ofensivas Yo creo que un partido Entre El ganador Anote 17 puntos Lo máximo que pueda anotar 16 puntos Creo que el ganador La mejor ofensiva de los Seagull Será limitada A menos de 20 puntos Claro El próximo domingo Y será un juego Que se decidirá Por detalles defensivos Totalmente Filadelfia si tiene una En favor de Filadelfia Porque el análisis No solamente San Francisco Tiene una ventaja San Francisco Fue la defensa Que más le llegaron Es decir De las líneas ofensivas Que más capturas le hicieron Y Filadelfia presiona bien Pero San Francisco Tiene un as bajo la manga Y es Que San Francisco Tiene un corredor Como McAfee Que detecta muy bien Cuando a su corebat Le va a llegar la presión Y eso puede ser importante Y tienen un presionador Un cazacabezas De verdad Como lo es El señor Bosa Y Justin Herbert No está al 100% De su hombro Él no fue exigido Contra los Giants Los Giants Fue un espejismo Bueno lo que tú estás diciendo Vamos a decir que Lo ampara Daniel y Marco La línea El equipo de los Seagulls Solamente favorito Por 2.5 Si Yo creo que Fue un espejismo Como dije Contra los Giants No fue Él no tuvo que estar exigido Su brazo al 100% Hay que ver cómo está Yo creo que San Francisco Va al Super Bowl Tres horas y media más tarde Se va a jugar otro partidazo Entre Cincinnati Bengals Y Kansas City Chief Donde ya en la semana completa Hemos estado Escuchando y mirando Declaraciones Noticias De el principal jugador De la NFL Que es Patrick Mahomes Y Y su pie Su pie derecho Si Esto es un duelo Él dijo que está bien Si Él está Él se siente bien Él se siente al 100 Él Pero según lo que Dicen los médicos Lo que se dice Por ahí Se dice que es un 80% Que él está No le es suficiente Un 80% Le es suficiente Pero está sustentado En algo Para que lo sea suficiente Y es este dato Que me senté a buscarlo Porque era un dato Atención a Dalí Santiago El hombre leyó periódico De Kansas City Era lo que me preocupaba Mucho Y de Cincinnati también Era lo que me preocupaba Mucho Y era Como Porque la ofensiva De Mahomes Se basa Su juego En que él lanza El balón Hacia adelante Él hace una proyección Con sus piernas Para lanzar el balón Y como él hace Esa proyección Lo que estaba tratando De hacer Luego de estar cojeando El último día Si Y lo que le hizo daño Eso le puede impactar mucho Pero busqué Y me di cuenta Que Kansas City O Patrick Mahomes Fue Tanto en temporada regular Como en postemporada El mejor corebat En el bolsillo De la línea ofensiva Es decir Cuando su línea ofensiva Cuando lo presionaba Llegaba a la presión Él tenía que lanzar Con la línea ofensiva Aguantando Él fue el mejor Mariscal Lanzando el balón Ahí Entonces Si él no está al 100 Y es verdad Que él pasa mucho Por la movilidad Pero él lanza tan bien Él es tan bueno Detectando A la hora de lanzar Cuando tiene presión Que yo creo que eso Le puede ayudar mucho Y en un juego Donde tú tienes A Isaac Pacheco Que es el latinoamericano Que corre muy bien El balón Y cuando tú tienes Un genio como Andy Reid Ahí Que es un maestro De la ofensiva Y las armas Travis Kelsey Y esas armas cortas Que tiene Kansas Yo creo que Él puede ser de adelante Cincinnati Si no vamos A la historia Lo ideal Lo que usted está diciendo Es tratar La defensa ¿Verdad? Impedir por todos los medios De que no le llegue O que le den el tiempo suficiente Para que él pueda Poner el balón Donde generalmente lo pone Sí La línea ofensiva De Kansas es buena Pero en caso De que Mahomes Pudiera fallar Que en momentos de partido Como el juego pasado Salir del encuentro Tiene a un as bajo la manga Andy Reid Que es Haney Su mariscal de campo Lo dejaron calentando Él lo dejaron calentando Él lo mejor creía Que iba a jugar No, él jugó Él jugó Bueno, pero en el momento De la lesión Ah, sí Él lleva a lanzar Oye Haney Uno siempre dice Los maricales Los segundos maricales No son tan confiables Pero Haney Ha mostrado Que cuando Andy Reid Le da el chance En post temporada Que han pasado Las ocasiones Este jugador Solamente ha fallado Dos pases Y en el pasado partido Completó Seis de siete Y logró la anotación Decir que él es muy bueno Él es un marical Que no tiene el gran brazo Que no tiene la gran movilidad Pero no se equivoca Es un coreback perfecto Es un coreback que juega Al juego perfecto Y Andy Reid le ha gustado mucho Eso coreback En definitiva ¿Tu análisis te da? Déjame decirte a todos A favor Cincinnati Para que no se vea Tan cargado Cincinnati le ha ganado Los últimos cinco encuentros A Kansas City Cincinnati Yo seguro Le tiene Podríamos decir La medida tomada Desde el año pasado Le ganaron Los dos duelos Del año pasado Cincinnati Tiene unos jugadores Que presionan muy bien Pero el tema Con Cincinnati Es el siguiente Y por aquí Se va a decir En el juego Y es el punto X Aparte de lo que dije Del bolsillo De Patrick Mahomes Lanzando Cincinnati No fue exigido Por Buffalo Porque Buffalo No presionó La línea ofensiva De Cincinnati Cincinnati no tenía Sus dos Tucklers Que fue lo que ellos Gastaron 200 100 millones En su línea ofensiva No los tiene ready Para este partido Tampoco Y Buffalo No atacó Esa debilidad Cincinnati No es una buena Defensa aérea Y tampoco Es un equipo Que defienda Tanto al marical De campo Como lo es Joe Buro Y eso fue lo que Le pasó a factura Año pasado Yo entiendo Que Kansas Ha mejorado Mucho en eso En atacar Y parar El ataque terrestre Y yo entiendo Que en un duelo Que va a ser Posiblemente De alta notación Porque Joe Buro Va a ser un marical Que va a buscar el juego Yo entiendo Que Kansas Va a ganar Ese encuentro Por Su línea Defensiva Parando el ataque terrestre Kansas Se va a llevar Ese partido Yo creía Que le iba a mencionar Datos a favor De Cincinnati Para equilibrar La barata Pero lo que hizo Fue seguir barriendo Yo di datos De los Bengals Bueno Pero ahí está Su fortaleza Es su marical De campo Y su corrida terrestre Pero Kansas City Tiene al mejor jugador De la NFL All around Tiene un tipo Que marca diferencia Y tiene al mejor Coach de la NFL Y cuando tú tienes Al mejor jugador Y al mejor dirigente Un tipo que es un mago Con tantos recursos Fútbol De la NFL Ayer entonces Pues Noticias de la NBA Luka Doncic Sale lesionado Sale lesionado Y yo creo que Esto puede ser un duro golpe Dependiendo del tiempo Que el dure ¿Esto es tu día a día? Es día a día Pero cuando se habla De esguince Generalmente hay un descanso Algo prolongado Y La Forma como él salió Y que no pudo volver En el partido completo Estamos hablando De que fue en el primer periodo Pues habla de que Pudiera ser Unos cuantos días Quizás una semana Entiendo yo Para ser conservador Pero ojalá que vuelva Lo más rápido posible Porque Dallas Realmente lo necesita A él le han dado Cinco descansos programados A lo largo de la temporada Y los cinco partidos Donde él no ha estado Ha sido derrota Para el equipo de Dallas La ofensiva de Dallas Cuando él está en cancha Y cuando no está Es algo abismal Del cielo a la tierra 120 puntos por cada 100 posiciones Contra 107 Cuando él descansa Y ahí se nota Lo dependiente Que es el equipo de Dallas De un señor como Lucas Donsi Dallas Hoy salía el rumor De la posibilidad De traer A sus filas De llevar a sus filas Acá al Kuzma Que como hablábamos ayer Es uno de sus jugadores Que está siendo muy requerido Por muchas organizaciones Para ver Que posibilidades Hay de llevarlo Y como hablábamos Que él es agente libre El año que viene Tiene una opción De jugador Pero No sé si es que Washington Lo está Tratando de vender Un poquito más caro Al colocarlo como Intocable Verdad Eso pudiera ser Hemos visto muchas veces Los llamados Intocables Terminando De ser Canjeados Al final De la fecha Topo de cambios Lo cierto es que Dallas necesita Algo de Fortaleza Para seguir Aspirando Y vamos a ver Hasta donde ellos Pueden aguantar Sin Lucas Ellos que con Lucas Tienen 3 victorias Y 7 derrotas En los últimos 10 partidos Y cuando usted ahí Se mete en reche negativa En el oeste Usted inmediatamente Va a caer al abismo Porque todo el mundo Está pegado Ayer también Se dieron a conocer Los titulares De cara Mucha gente Dando gritos Y la pregunta es ¿Gritos por qué? Yo no entiendo Hay noticias Mucha gente Está abogando Por Joel Embiid Que yo Respeto Y entiendo Que él Tiene la temporada Para hacerlo Pero Si en algún momento Había una brecha De Teyron y Durán Por encima de él En la carrera Por el MVP Si él no le ha pasado Se ha cortado bastante El problema Es precisamente ese ¿A quién quitar De la línea Frontal Para meter a Joel Embiid? Quienes están También lo merecían Exactamente O sea que Teyton y él Pudieron haber estado En la misma situación Quizás se hubiese hablado De injusticia con Teyton Si es que se queda Pero yo creo que Lo cierto es que Son dos equipazos En el este Entonces A ese frontcourt De Giannis Durante Y Teyron Lo completan Los guards Donovan Mitchell Y Katie Irving Y en el oeste LeBron James El jugador más votado Irá a su partido de estrella Número 19 Por sexta vez En este formato Va a ser el capitán Y estará acompañado De Nicolás Jokic Zion Williamson Stephen Curry Y Luca Donovan Yo no entiendo la gente Yo creo que A mí hubo gente Hablándome hasta de Chai L. Gildos Alexander Pero tiene un caso Chai Para ser titular No, no, no Por encima de lo que Están ahí De ninguno Yo creo que Chai Tiene un caso Para estar por Stephen Curry No, yo no estoy De acuerdo contigo Ahí están lo que La gente quiere ver Ah, claro Esos son los que La gente quiere ver Es que al final Vamos a caer en eso Si Chai Sustituye a Stephen Curry Lo primero que va a decir La gente Y va a ser todavía Más criticado ¿Me entiendes? Entonces ahí están Lo que la gente Quiere ver Porque es un espectáculo Ahora yo creo que Chai El centro que está haciendo Para ir al juego de estrella Como reserva Entiendo yo Hay que pasar a ese centro En términos de rendimiento Honentamente Yo creo que Él está firmando Una temporada tan buena O mejor Que la de Stephen Curry Pero todos sabemos Que hay otros Condimentos adicionales Hubo un grito con Zion ¿Y por qué? Por la cantidad de tiempo Que se ha perdido Bueno, es que El otro era Anthony Davis Y se ha perdido más juegos todavía Tan simple O sea, fuera de Davis ¿Qué otro frontcourt del oeste Podía sustituir a Zion? Desde el punto de vista Ah, bueno Ey, Domanta Sabonis Yo creo que sí Domanta Sabonis Yo creo que sí Que lo podía Podía hacer Domanta Sabonis Primero por como está Sacramento jugando Y por la temporada Que está teniendo Domanta Sabonis Bueno Hablamos del True Shooting Percent En estos días Y solamente Jokish y Durán Han sido más eficientes En ataque Que Domanta Sabonis Yo creo que él debió Él pudo ser Domanta Sabonis Porque ciertamente Davis perdió La misma cantidad De juego Que él Y Lauri Marketing Tiene la misma situación Entiendo yo Que Charles Y Julius Alexander En términos de No es una figura Que la gente quiere ver ahí Pagaron a taquilla Para verlos a ellos Bueno Vamos a darle la bienvenida Al señor Rankin Que ya muchos lo escucharon por acá Pero vamos De manera oficial Ya a ver Que nos trae Para el día de hoy Siguiente que todo Buenas tardes compañeros Tanto también a los oyentes Si como estamos metidos En serie del Caribe Trae un trabajo Con relación a todo esto Desde mi punto de vista Las marcas Las principales marcas Y hazañas En serie del Caribe O sea Yo espero que Todos ustedes lo disfruten Lógicamente Los oyentes del espacio Mira Quiero destacar Que en los asuntos De Lebron Llegando a su juego Número 19 En juego de estrella Empata a la marca histórica Están empatando con Karim Con 19 Y lógicamente Quería destacar Que los leques juegan mañana Y todo está estipulado Para que Lebron Si todo se mantiene Como está Si se mantiene saludable Y como él está Otacando el aro En esta temporada A él Le faltan 158 puntos Para superar a Karim Se piensa que en 6 partidos Estará superando La marca histórica Del gran Karim Y todo está proyectado Para el 7 de febrero En Oklahoma La NBA Tiene preparado Varios eventos Interesantes Para celebrar Este acontecimiento histórico Que será algo espectacular Tan pronto Lebron Supere una marca Que para muchos Lo decía Inalcanzable En Oklahoma A los leques Le quisiera que fuera ¿Verdad? En el ¿Cómo se llama ahora? El 3% Crypto.com Yo le digo Yo le digo Antiguo State Paul Center Para seguir mencionando La que fue La casa de Kobe Bryant Alguna vez Luego de ahí No juega en Golden State Vamos a buscar Ese calendario Del conjunto De los Ángeles Lakers Pero Lebron Está teniendo Juegos de 40 puntos Cada rato Cuando viene a ver Adelanta Bueno fue el jugador De la semana La semana pasada Está promediendo 36.8 En los últimos 6 partidos Así es Vamos a darle La bienvenida también Al señor Jordaniel Abreu Que ya está Por acá Con cada uno De nosotros En el día de hoy MLB Network Jordan Bueno como siempre Previo A la temporada Regular Previo al mes De marzo Específicamente Siempre comienzan A destilar Cada uno De los rankings Por posición Y en el día de hoy Salió el de los campos cortos Una de las posiciones Con más talento En todo el béisbol De las grandes ligas Ese ranking Tiene A Trey Turner Número 1 Carlos Correa Número 2 Sander Bogarts Número 3 Cuarto Cody Seeger Y quinto Al señor Francisco Lindor Que le parece Ese top 5 Y bienvenido Mira ese es El ranking Buenas tardes Para todos Marcos Manuel que está aquí El hombre De la NFL Y del fútbol Para un pie También Iván Daniel también Para ti Para los muchachos En cabina aquí Ese ranking Me parece Muy Muy bueno Yo creo que Ese Esos son los 10 Que podrían estar Pero Quizás yo haría el cambio De Wander Franco Por Jeremy Peña O sea Jeremy Peña Debería estar Por encima De Wander Franco Usted está de acuerdo Con el top 5 Si con el top 5 Y los 9 que están ahí Yo creo que si El orden quizás Variaría Yo pondría A Tim Anderson Por encima de Willie Adams Creo que podría estar Por encima El top 3 Creo que debe ser igual Debe quedarse así Aunque Carlos Correa Tiene bastante solidez Para estar en el número 1 Como Si Por encima de Trey Turner Si no pero O sea no estoy diciendo Que Turner no lo merezca Sino que también O sea cualquiera de los dos Que hubiese estado en el número 1 Para mi Hubiese sido Una buena elección Dando Correa Como Trey Turner Y yo me sigo quedando Con Trey Ahora cuando usted dijo Que estaba de acuerdo Con el top 5 Yo vi El rostro De Marcos Sánchez ¿A quién tú sacas de ahí? Arrugó totalmente la cara Yo creo que Correa me tiene que demostrar Que está saludable Saludable Pero ha jugado El 90% De los juegos En los últimos 3 años ¿Quiere más salud que esa? Francisco Lindor Viene desde un temporadón Ajá Y yo creo que el quinto lugar Estaba un poquito lejos Francisco De mi punto de vista Mira yo ciertamente creo Que Lindor hoy Es mejor que Corey Seager Primero porque Lindor es Mucho mejor defensor Es mejor corredor Y viene también De una temporada Ofensivamente Hablando mejor Que Corey Seager Tuvieron similares Para mi Lindor Sin duda Es top 4 Yo haría ese cambio Bajar a Corey Seager El puesto Que más Ha causado comentarios Es el de Carlos Correa Sin embargo Número 2 Ya lo hemos comentado Anteriormente Pero tú sabes que yo pienso Que probablemente Es un nombre interesante Muy interesante El hecho de toda la nebulosa Que se dio con su contrato Puede ser lo que da Lo que le dé Quizás Argumentos Y quizás no sólido A mucha gente Para decir que él no puede estar En el segundo puesto Sí El tema Más que todo De la salud Yo creo que hay una Percepción Que no se ha actualizado En los fanáticos Porque menciono Que él ha jugado Del 90% 89% Los fanáticos Piensan en eso Que tú dices En los juegos De las últimas Tres temporadas Sin embargo La gente cree Que todavía estamos En 2018 2017 Cuando Carlos Correa No jugaba 120 130 partidos A lo largo De una temporada Carlos Correa El año pasado Por ejemplo Tuvo el mejor OPS ajustado Entre todos los campos cortos O sea Entre los campos cortos Correa fue El mejor bateador De grandes ligas Lo que pasa es Que no acumula Tantas anotadas Tantas remolcadas Como un Francisco Lindor Porque Lindor Estaba en el mejor Equipo ofensivo Probablemente Junto a los Doyers Que tenía la liga nacional Y obviamente Además de que jugó Además de que jugó Más Tuvo un mejor Acompañamiento Y eso Se refleja En esas estadísticas Acumulativas De anotación Y de remolcadas Ahora Carlos Correa No deja de ser Un mejor bateador Que Lindor Incluso Tuvo un 15% Por encima de él En cuanto a ofensiva Y no podemos olvidar Que Correa No está tan distante De Lindor Como defensor Tanto así Que ganó Un guante platino En el año 2021 ¿En qué puesto quedó Swanson? Swanson quedó En el puesto número 6 Ah bueno O sea Estaba en la frontera Del top 5 O sea un buen puesto Yo creo que El top 9 está perfecto Lo debatible Si sería lo que mencionaba Jordan El puesto número 10 El caso de De Wander Franco Justamente por como termina Salud Jeremy Peña Entonces Sabes que yo estaba Haciendo la comparación En el día de hoy Peña En cuanto a defensa Le llevó la milla 15 carreras defensivas Salvadas ¿Cuántos juegos jugó Franco este año? 136 Vamos a confirmar Vamos a confirmar 136 Fue Peña Creo que jugó El de los 136 Jeremy Peña Jugó 136 juegos El caso de Wander Franco Este año Él jugó 83 juegos Solamente O sea Se perdió básicamente La mitad de la temporada En la temporada regular Él tuvo un OPS Ajustado de 117 Superior al de Jeremy Peña Pero que ocurre Que cuando usted complementa La temporada regular De Jeremy Con su post temporada Aunque en la regular Él fue un bateador Ligeramente inferior A Franco Cuando usted junta La post temporada Ahí hay una superioridad Marcada A favor de Jeremy Peña Tanto así que le lleva Más de 40 puntos En cuanto a OPS Y cuando a ese bate Usted le junta Que él fue mucho mejor Defensor que Wander Franco Le llevó 15 carreras Defensivas salvadas Y 8 outs Por encima del promedio Y que fueron corredores Similares Yo creo que no hay dudas De que Jeremy Peña En menos tiempo Ha hecho en Grandes Ligas Más que Wander Franco Ahora también está El tema del talento Eso te iba a decir Yo creo que Yo creo que aquí hay un tema De talento Que lo tiene Wander Franco Claro Yo creo que Desde que lo vieron Por primera vez El que lo firmó Lo vio El que lo ha visto jugando Lo vio El que lo sigue mirando Sigue palpando El talento que tiene Y me parece a mí Que incluso Si él O sea yo Para mí Si él juega De manera permanente Es cuestión de tiempo Para que él siga avanzando Yo creo que sí Yo creo que la única razón Por la que estamos teniendo Esta conversación Es porque lamentablemente Él no ha contado con Salvo Correcto Porque las elecciones Han jugado muy en contra De Franco Pero el talento De ese muchacho Es para estar Fácil Posiblemente Entrando en un top 5 En salud Por las condiciones Que tiene como atleta ¿Cuál de esos top 5 Pudiera Abandonar? Corey Seager El que abandone El barco El que más fácil Porque es el número 5 Ahora hablando de Torpedero Es el más pobre Defensivamente Y el más vulnerable En cuanto a lesiones Hablando de Torpedero Esperen el espectáculo De quien De la Cruz Con Cincinnati Bueno que por cierto Lo que vimos 15 muchachos Debe para mí Al hacer puesto de titular Ese tipo está fuera de serie Se actualizó El top 100 De prospectos Del béisbol De las grandes ligas Y el de la Cruz Es el décimo El número 10 Así que Muy buena Es el 9 Creo Algo así Anda por ahí Ese es otro Y con el madero Que tiene ese también Dar una sorpresa Cincinnati tiene Dos de los 10 Mejores prospectos De las grandes ligas Ahora mismo Háblame del Doctor Galletas Ya vino aquí Galletas Ya dio Su análisis El Galletas ¿Qué tal? Ay, el Galletas Los Chiefs Y ¿Y quién más? Y los San Francisco 49ers El Super Bowl del 2019 Usted sabe Fue el 1849 Por eso se llaman Los 49ers Porque fueron esa gente Que estaban Buscándosela Como toros Hubo gente Que se mudó Estuve buscando Parecido Y tiene 1840 Y te quedo A los losis Exacto Los losis De Filadelfia Por el tema De la independencia